Víctor Julio Patiño Fome, que alias La Fiera o El Químico, es un capo colombiano, es miembro del cartel de Cali y posteriormente del cartel del Norte del Valle, fue un sargento de la Policía Nacional donde trabajó hasta 1987 y en este año ingresó al oscuro mundo de la mafia. Al Químico se le conoce por haber tenido un largo recorrido en el mundo ilícito, ya que escaló varias posiciones, trabajaba para el cartel siendo guardaespaldas de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del extinto cartel de Cali, hasta llegar al punto de coordinar todas las actividades marítimas que se hacían a través de la ruta al Pacífico, desde donde enviaba toneladas de sustancias ilegales hacia los Estados Unidos y de esta manera consagrándose como el transportador más importante de la mafia del sur del país. Patiño se asoció con el surgiente cartel del Norte del Valle, trabajando junto a Orlando Henao e Iván Urdinola. En este cartel sí tomó más poderío y autoridad, manejando los puertos de Buenaventura y sus alrededores, teniendo diferentes rutas de tráfico por el Pacífico, además de ser propietario de varios laboratorios para el proceso de droga. También trabajó junto con el capo Hernando Gómez, alias Rasguño, quien era contemporáneo de Orlando y compañero temprano en muchas de sus aventuras ilegales y Patiño se había fortalecido, tanto en lo económico como en lo militar. Patiño se entregó a las autoridades colombianas el 24 de junio de 1995 para acogerse a los beneficios por colaboración con la justicia, el cual ya lo señalaban de ser el líder de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes desde 1987. Recibió su condena el 13 de febrero de 1996, recibiendo 12 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y tráfico de estupefacientes, aunque solamente pagó 7 años, quedando en libertad en el año 2002. Como era común para ellos y debido al corrupto e ineficiente sistema de prisiones, la fiera continuaba administrando su organización con normalidad durante todo el tiempo que pagó cárcel. En abril del año 2002, cuando estaba gozando de su libertad condicional, contactó a agentes de la DEA y les propuso tener un encuentro en un hotel ubicado al norte de Bogotá, lógicamente éste buscaba estas reuniones para tener beneficios, de que sabía que al seguir traficando, en algún momento le capturarían de nuevo. Comenzó a contarle la vida y negocios de otros capos a quienes él conocía bastante bien, les dijo que tuvo que sobornar a oficiales públicos mientras estaba en el negocio de la droga, también dio los nombres de quienes conformaban su organización y la gente que tenía infiltrada en la fiscalía, en la policía y en la armada. Pero no le salió como esperaba, Víctor Patiño fue extraditado a Estados Unidos acusado de seguir traficando drogas desde la cárcel. En Estados Unidos decidió colaborar con las autoridades convirtiéndose en testigo clave para la DEA, aportando información para desmantelar los carteles de la droga en Colombia. La colaboración de Patiño Fome que con la justicia norteamericana ocasionó que sus antiguos aliados iniciaran una sangrienta venganza que acabó con 35 de sus familiares, socios, abogados, fiscales, contadores y amigos, incluido su medio hermano Luis Alfonso Campo Fome que quien fue asesinado por alias chupeta. Luis Alfonso aprendió del negocio a su lado, la mafia lo conocía con el alias de tocayo y era señalado por las autoridades de ser el supervisor del transporte de la coca, sus mismos socios se encargaron de darle de baja y su madre Daisy Fome que campo, recuerda ese momento cuando encontró flotando en las aguas del río Cauca, el cuerpo de su hijo descuartizado. Detrás de la serie de homicidios estaban sus antiguos socios Bilber Alirio Varela, alias Jabón, Ramón Quintero y Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, entre otros capos del cartel del Norte del Valle. En junio de 2008 se conoció que Patiño habría negociado su condena y que quedaría en libertad tras haber ingresado al programa de protección a testigos y de haber delatado a capos de alto rango del cartel del Norte del Valle, como alias Chupeta y Diego Montoya, alias Don Diego. Igualmente se sabe que Patiño delató a varios políticos colombianos, entre ellos Vicente Blel. Según Patiño, Blel lo conoció con un nombre falso, Julio Gómez para disfrazar su relación con el cártel y también dijo que era un empresario caleño, dispuesto a colaborar en la campaña presidencial de Ernesto Samper. Patiño también fue presentado personalmente a Horacio Serpa, entonces jefe de debate de Samper. Blel respondió que si se había reunido con Patiño, pensando que en realidad era Gómez, el empresario, y había colaborado con él en varias ocasiones, incluso ayudándolo a poner propiedades a su nombre y con numerosos otros favores. Víctor Patiño Fome, que es uno de los capos que han hecho historia en el país de Colombia, no solo por sus andanzas ilegales, sino porque su familia fue víctima de uno de los ajustes de cuentas más sanguinarios dentro del mundo de la mafia. Como retaliación por sus delaciones en Estados Unidos, otros capos ajusticiaron a decenas de sus familiares, amigos y testaferros, pero también hizo historia por ser el capo que menos años estuvo en una prisión estadounidense al saldar sus cuentas con las autoridades de ese país, purgando solo siete años de cárcel. Quien está libre desde el 2010, Patiño recobró su libertad en Estados Unidos, e intentaría quedarse a vivir en ese país junto a su madre y otros pocos familiares, pero finalmente fue deportado por las autoridades estadounidenses hacia un tercer país. Algunos dicen que Patiño quería la venganza y hacer la forma de recuperar sus bienes, que entraba y salía de Colombia, aún no se sentía seguro de pasar largas temporadas en el país y tener varias reuniones con sus antiguos amigos, ahora unidos a los urabeños, un grupo expandido desde el Golfo de Urabá hacia Antioquia, Chocó y Valle. En el 2010 alias Martín Bala, alias El Negro Orlando y alias Chicho empezaron junto a la banda de los urabeños a ingresar al Valle del Cauca, a disputar el territorio de los rastrojos, gran parte de la oleada de homicidios electivos que han sacudido en el Valle y en Cali, dicen que tienen que ver con esa cruzada de Patiño, por vengar sus muertos y recuperar sus bienes, sumado al ingreso de los urabeños en esa región. Aunque el escapó Víctor Patiño fome que tras ser deportado de Miami, donde pagó su pena por venta de estupefacientes, su abogado comunicó que vive ahora al lado de una embajada americana y que su único ingreso es una manutención fuera del negocio de las drogas, con otra identidad, protegido por el programa de testigos y viviendo tranquilamente con su madre e hijos, residiendo en Estados Unidos.